heraldo podcast un lugar para tus oídos hola amigos les habla monividente tenemos un programa que ahorita está de moda las constelaciones que es eso moni nuestro mundo nuestra vida está ya marcada nuestro destino desde que nacemos que últimamente mucha gente está yendo ahora voy una constelación de de mi familia a ver por qué me peleo tanto con mi papá mi papá este programa las constelaciones me gustó mucho porque cuando uno nace hay una constelación arriba de nosotros que la que nos va a regir toda nuestra vida desde que uno nace está escrito nuestro destino hasta que pasamos al mundo espiritual recuerden que yo no creo en la muerte nada más es una catarsis completa a pasar a otro nivel y a otra energía pero la constelación hay 12 hay 12 signos y hay 12 constelaciones pero uno de los signos más agraciados y más fuerte es el signo de cáncer el signo de cáncer es uno de los signos de una de las constelaciones más grandes por eso casi toda la gente no se han fijado casi toda la gente nace en él en esa temporada del signo de cáncer todos tenemos una amiga cáncer un amigo cáncer un novio cáncer una novia cáncer porque eso es la constelación más grande una de las más fuertes y más grandes junto con la de virgo virgo la constelación de virgo es la virgen es una virgen por eso es virgo pero y el signo de cáncer que es completamente cariñoso aprensible comunicólogo son grandes líderes escritores inteligentes capaces para hacer todo eso muy dramáticos por eso les gusta mucho la novela y el drama y en vez de que se pasen la vida un poco más tranquila no 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 lo exageran no es saltan todo pero es su vida es su forma de ser casi todos los signos de agua cáncer escorpión y piscis su vida es completamente dominada por las constelaciones y por la luna por eso son así la luna recordemos que es mística pero qué es eso de las constelaciones la constelación viene siendo completamente el conjunto de todas las estrellas o de todo lo que se está rigiendo al momento que tú naces al momento que tú naces está preciso antes era más más y más importante la constelación porque nacías por medio de este completamente natural ahora se hace mucho este la cesárea se programa mucho los nacimientos y eso ha marcado un poco diferente las constelaciones porque ahora quiero que mi hijo nazca el 21 de marzo y pues si te operan y nace ese día verdad y antes no antes las mamás se aliviaban cuando ya se realmente se tenían que aliviar y por eso estaba marcado más fuerte la constelación la constelación viene siendo todo es tu conjunto de estrellas que está regida completamente para tu futuro recordemos que la familia está dada por dios no se escoge la pareja si tu pareja si o sea tú tienes tus amistades y tu pareja tú las escoges la familia no la familia está dada por dios tu papá tu mamá tus hermanos tus tíos todo pero por eso es muy importante saber que escoger al momento de tener una pareja una amistad para que te haga crecer acuérdense que la pareja son para construir no para destruir y son para que te den alegría cuando ya no te den alegría ya no sabe ya ya nada sirve si tu trabajo no te da satisfacción y alegría no sirve si tu pareja no te da alegría satisfacción y estar bien ya no sirve ya no no tienes ya no no es un compromiso este tan 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 jante como ser un hijo o ser el papá o la mamá de alguien tú te puedes alejar de esa persona porque realmente así como se conocieron se pueden alejar pero la constelación viene siendo eso de que muy fui con una constelación a que me dijeron porque me peleo tanto con mi mamá porque odio tanto a mi hermano porque mi papá me odia tanto porque ser gay o algo por el x cosa porque este en las otras vidas el ser humano tiene siete vidas y tiene una elevación espiritual hasta que tengas una elevación espiritual pasas con dios pero en la otra vida tu papá fue tu peor enemigo o tu mamá fue la persona que más te odio en tu otra vida y dios para que tú puedas elevar ese espíritu te lo pone como padre como madre como hermano o a lo mejor tu hermano fue el que te mató en la otra vida o tuvo un problema muy fuerte contigo y hace que te vaya a juntar esa esa energía en las próximas vidas para que vayas sanando completamente tu espíritu recordemos que al momento que si nosotros seguimos peleándonos con nuestros padres nuestros hermanos o con nuestra familia nuestra vida se va a salarse le va a ir mal porque dios te está dando la oportunidad de sanar completamente esas vidas pasadas con los nuevos padres con los nuevos hermanos y si tú en tu vida actual te sigues peleando con tu hermano con tu hermana con tus padres es señal de que estás haciendo mal las cosas por eso es muy importante es entenderlo entonces entiendo de que mi papá o mi mamá fue algo muy muy malo en mi otra vida y que tengo que sanarlo y ahora quererlos mucho y amarlos mucho y respetarlos mucho para que yo pueda entender de qué estoy hecha o pueda sanar completamente mi espíritu las parejas no están ligadas a otras vidas no es que hay es cuando dices tú hay cómo me parezco a ti como si nos conociéramos de hace mucho tiempo una cosa es cómo me parezco a ti y otra cosa es de que tu vida espiritual esté ligada con otra persona anteriormente tus parejas es tú cuando tú encuentras a tu esposa o tu esposo o tu pareja no está ligado a ti o sea espiritualmente no tú lo escoges es igual que las amistades una uno las escoge y sabe realmente si se queda o no con esa persona si sigue o no con esa persona no es como la familia pero también la constelación al momento dices tú money pero porque este hay gente que nace estrellada y hay gente que nace con estrella que produce eso es cómo es posible que este niño desde que tiene cinco años tiene una voz prodigiosa y una inteligencia increíble y le va bien en todo y tiene una suerte súper dotada nunca se enferma y hay gente que nace y nace enfermada se enferma mucho les va muy mal económicamente se pelean mucho con todo mundo dices tú en que busque los astros estaban volteados cuando yo nací o qué pasó no las energías que están alrededor de nosotros influyen mucho a que nuestra vida sea diferente hay energías muy positivas que nos ayudan a crecer y a estar mejor pero hay energías muy oscuras que te ayudan a estar mal a enfermarte a no poder progresar por eso es muy importante no tiene nada que ver los astros con tu suerte tiene que ver con tu vida con tu destino hay bueno voy a vivir 40 años y mi vida va a ser así si me entiendes desde que naces hasta que mueres esa es la constelación no tiene nada que ver con la suerte la suerte uno mismo la estimula o lo que está alrededor de nosotros te hace tener más o menos suerte ya entendí o sea la constelación es cuando naces y mueres punto eso está escrito dices tú hay entonces y cuando dicen que se murió que no les tocaba morirse money como la jenny ribera cuando se mató a interesante jenny ribera en su momento se le cae el avión y se mata si está muerta no voy a hay money es que está en una cueva pero su destino estaba marcado así amigos a lo mejor hace 100 años que el espíritu de jenny ribera era un hombre porque tenía muchos este carácter de hombre somos hombres y mujeres hombres y mujeres depende y ella fue un hombre antes y a lo mejor este murió de viejito no murió en un accidente o no murió trágicamente porque el espíritu se empieza a elevar o empieza a trascender entonces porque dios no más me dejó a mi hijo 10 años money o 15 y se fue y dios se lo llevó porque es cuando dios sana completamente tu espíritu y tu corazón recordemos que tarde o temprano nos vamos a encontrar en el mundo espiritual que la vida no acaba cuando uno muere simplemente se transforma es igual que la energía así que al momento que tú estás consciente de eso vas a saber y se van dios nos da todos los sentimientos la risa el llanto el coraje para experimentarlos no para guardarlos decir no quiero llorar se vale llorar amigos se vale reír se vale sufrir se vale gozar el chiste es saberlo experimentar todo estamos de acuerdo así que cuando nosotros tengamos una alegría se vale estar sonriente y feliz cuando tengamos una tristeza se vale llorar y se vale tener esa penuria en nuestra vida pero también me estaban diciendo money la constelación depende de cada signo si ya les dije cada signo por eso hay gente que se parece mucho por eso los signos son 30 días son 12 porque hay esa constelación de aries que es el carnero que es en del 21 de marzo al 20 de abril pues es la primera constelación si saben por qué aries es un carnero porque piscis porque piscis es un pescado son dos pescados porque dicen que jesús era piscis era el pescador de almaz y juan bautista era un carnero él fue el que se sacrificó por jesús ahí vienen los signos de ahí vienen los zodíacos de la religión de todo lo que ha vivido el ser humano por eso el cáncer cangrejo por eso el toro el tauro es un toro porque es su sintonía de tauro es ser tercos porque dios le dio cuernos al toro para que no se mate porque se pega tanto en la pared o se pega mucho con otras cosas y los cuernos lo que hace es que lo rebota para que no se mate por eso dios le da cuernos al toro no es de que ahí me puso los cuernos y porque son gente muy fuerte el signo de tauro es uno de los signos más fuertes es tierra fiel completamente amigos uno de los signos más y porque el gemelo porque la constelación de géminis es tan volátil primero porque es aire y segundo porque son dos personas encontradas son gemelos encontrados aparte que eso lo peor y son personas que se sabotean a sí mismos ahí no puedo creer que estoy feliz no si puedo creer que estoy feliz y estoy bien cáncer pues uno de los signos más importantes del zodíaco por su forma de comunicación y leo lo domina mucho el sol leo es estamos en la era de leo son soberbios fuertes dinámicos auténticos conquistadores totales por eso si no leo virgo es la virgen es en la constelación de la virgen también y libra la justicia totalmente escorpión ese es un signo también sentimental pero líder social político empresa empresarial sagitario es el artista el viajero lo domina el sol el carisma el capricornio la cabra el carante el temperamento siempre llegan el éxito el acuario el acuario es el único signo que es un hombre virtiendo agua los demás son este animales ojentos o x pero es el único por eso acuario es el carismático es el vendedor es el relacionista público son personas muy brillantes el acuario y piscis pues no se diga piscis es el signo consentido de dios totalmente es el signo que tiene más revelación con dios en todas las formas el signo de piscis le pide a dios algo y le contesta inmediatamente porque tiene una comunicación por eso casi todos los brujos videntes este que les gusta mucho todo lo místico son piscis cáncer o escorpión porque tienen ese lado muy elevado de la intuición de la forma de pensar o de hacer y que la astrología para eso se hizo para poder predecir lo que nos podía pasar junto con los astros con el sol los planetas por eso cada signo lo gobierna cada planeta amigos y la astronomía es la ley del universo lo que es arriba es abajo punto y la astrología que antes mucho a la gente la confundía y que sí que van de la mano la astrología la astronomía van de la mano pero la astrología la que hacemos nosotros en cuestiones de cartas planetas constelaciones y todo eso y entonces mismo ni entonces es bueno ir a una constelación es bueno todo es bueno mientras que tú te sientas bien te sientas curado te sientas a gusto te sientas mejor es bueno para que puedas crecer y empezar a avanzar pero vamos a quedar en tema es cuando la constelación de que nos sirve cuando naces a cuando mueres nada más la suerte son energías momentos situaciones que estamos viviendo y que nuestra familia es dada por dios son personas que en nuestra vida o nos causaron muchos problemas o nos causaron algo de es algo que no alcanzamos a complementar complementar decir no me pude casar con él se murió pero en la otra vida ya me lo da como hijo ahora sí o como esposo o como hermano para poder completar completamente esa energía recordemos la pareja y los amigos eso no no los da dios uno los escoge por eso tenemos que saber sabiamente con quien quedarse y así como lo conociste te puede decir no 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 yo no entiendo a veces como el ser humano puede sufrir tanto con una persona que lo conociste es en la calle o lo conociste es en las redes sociales o sea no lleva tu sangre y te hace tanto sufrir hablemos del amor el amor y la magia completamente que une todos los sentimientos pero pues de eso se trata del amor de ser feliz de estar contentos de estar pasándola bien no arruinarse completamente la vida con una persona que no te quiere y no más te manipula así que mucho ojo amigos y amigas que el amor es ya les dije el amor es para construir no para destruir y si tenemos un destino marcado el destino marcado es cuando naces y mueres punto lo demás uno lo va desarrollando y las cartas astrales money eso sirve cuando uno nace pues es que ya no sé amigos porque como ahora ya uno escoge el día que nace el bebé antes no antes mi mamá me tuvo a mí a bueno evidente el 21 de marzo porque se le vino se le rompió la fuente y ya le dijo mi abuelita ándale vámonos porque ya van a ser y nacía ni el censo del bebé sabían y pues no compraban ropita porque pues no sabían ni cómo le iban a poner le ponían según ella cuando nació hay vamos a ver que por eso las castas las cartas astrales no sé cuánta veracidad tengan ahora con tanta movimiento de nacimiento pero vayan 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 bueno si te dice cosas bonitas agárrenlas las cosas malas déjanlas a un lado las cosas bonitas y ustedes de ay mira que vas a ser millonaria qué bueno hay que vas a traer tres novios mejor la vida hay que tomar lo bueno y dejar a un lado lo malo amigo y recordemos las personas que están alrededor de nosotros nos tienen que hacer felices igual que nosotros les voy a dar algo muy sabio cuando yo tuve la revelación con dios el 11 de mayo de 1999 primero tuve la revelación con la virgen de fátima luego con dios el 11 de mayo por eso en 1999 dios me dijo algo nunca lo vi nomás lo oía y por eso sé que te habla tres veces y en ese limbo que cuando me manda a hablar dios era oía pura tranquilidad y me dice moni tú me habla tres veces moni 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 tú estás condenada y dije y me dolió mucho el corazón el alma dije estoy condenada pero no había terminado dios de decirlo moni tú y toda la humanidad están condenados a ser felices acepten su condena y es cuando entendí que estaba condenada desde que nací a ser feliz y hacer felices a los demás así que acepten la condena que nos da dios dios nos da unas condenas muy bonitas de ser felices de amar de vivir en paz de vivir en comunión con lo espiritual si tú entras en esa comunión y asenta las condenas de felicidad no las condenas de lucifer ni las condenas del diablo ni las condenas de sufrir no asentan las condenas de dios que eso es lo que te va a llevar a estar en paz completamente y estar mejor y le dice moni bueno entonces porque yo desde que nací nací enferma o nací enfermo y no porque dios está haciendo que tu espíritu se eleve al momento que tú estás sufriendo eso hace que tu espíritu se eleve y automáticamente por eso dios jesús sufrió en la cruz por nosotros porque su sufrimiento hizo que nos salváramos todos y estuviéramos en paz recordemos cuando alguien indala fíjense jesús dio la vida por nosotros ni nos conocía que hermoso por eso es muy importante eso pero la constelación del amor si siempre hay alguien para ti siempre hay un roto para un descocido siempre me dice mi abuelita no te apures sola no te vas a quedar eres muy cariñosa si es cierto nunca me quedado sola porque soy muy cariñosa trato de que toda mi pareja trato de que todo mundo sea feliz pero mi pareja también que esté feliz que esté agradable conmigo y que hay momentos de soledad amigos hay momentos de estar solos sin pareja y hay momentos de estar con pareja y hay momentos de disfrutar a los hijos y hay momentos de disfrutar de los padres hay momento para todo no siempre aquí estoy sola y ahí para pronto me pesco otro y te va peor o no verdad mentira para que por eso calma hay que cuando tú rompes con alguien tú tienes que agarrar tu tiempo para ti sanar tu alma y tu corazón quererte más para querer a alguien tienes que quererte y nadie es el papá ni la mamá de su pareja de que ahí le voy a resolver la vida ahí le voy a prestar un dinerito pobrecito no cada quien que se resuelva la vida como se pueda ya si son una pareja pues hay que construir ok y nos dice cómo se relaciona ya les dije la astronomía y la astrología hay constelaciones débiles y fuertes no todas son constelaciones fuertes desde el momento que dios les da un signo todos los signos son fuertes todos los signos tienen suerte todos los signos les va bien eso es indiscutible que hay momentos hay etapas pero todos los signos tienen suerte y son fuertes cuál es la constelación de menacimientos y el nacimiento desde que naces es cuando tú naces dices tú nací yo el 21 de marzo pues yo soy aries con tendencia la las tendencias vienen siendo según la hora yo nacía a las tres de la tarde que soy aries con tendencia a géminis depende tu ascendente cada hora es tu ascendente ok la una viene siendo aries la dos tauro tres géminis y así es el ascendente se sabía me da se sabía por eso son 12 horas porque son 12 signos son 12 ascendentes según la hora que nace por eso dices tú hay qué raro es aries pero parece escorpión por el ascendente a escorpión después vamos a hablar de eso dice qué constelación se ven en méxico todas todas acuérdense que las constelaciones se van moviendo según el sol el sol el centro de todo el universo de nosotros es el sol la constelación se va moviendo según el sol o nosotros nos va moviendo la tierra según las constelaciones que se van presentando por eso son los meses y los días son 12 meses que decían un y es que hay otro sino el ofuso no sé qué 13 pues eso lo veremos después amigos ustedes que se coloque hay 12 12 que dice la astrología de las constelaciones un mapa es estelar o no el mapa es el universo pero el ser humano yo creo que somos partícula del universo totalmente somos somos la partícula de dios creados a semejanza de por eso luzbel nos odia por eso lucifer odia tanto al ser humano nos envidia tanto porque somos creados igualitos a dios o sea con sentimiento con inteligencia con energía con espíritu con esa elevación total por eso nos odia los este luzbel y todos los demonios porque estamos hechos completamente igual pero al momento de ser esa partícula de dios esa partícula del universo estamos creados para ser felices y llevar a cabo nosotros y la constelación me puede decir los hijos que voy a tener sí o no sí o no depende yo ya les dije a la constelación cuando naces y mueres punto es cuando tú naces y cuando vas a morir o cuando vas a pasar a la otra vida y ya lo que está en medio de todas tus 40 50 60 70 años eso ya se empieza a mover según este todo lo que está alrededor de nosotros las energías de las personas cómo se ponen los eclipses cómo está el sol cómo está la luna cómo están los planetas se va moviendo según las energías que eso se los voy a explicar amigos a ver una pregunta si por ejemplo que dices de las constelaciones si alguien no sé si eso a través de una carta astral a lo mejor me pregunta está mal pero a raíz de la carta extra yo puedo saber cuándo voy a morir ya no 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 por medio de la carta astral nunca te dice cuándo vas a morir pero por medio del tarot si el tarot está hecho por medio de las constelaciones y los signos y las estrellas por eso hay una carta que se llama el sol la luna la estrella pero la carta astral no te dice te dice cuándo te va a ir bien cuando te vi mal este cuando están tus energías más positivas para que puedas crecer o cuando está el sol el sol es el dominante total para poder crecer que te da la energía positiva pero no te dice cuándo te vas a morir pero el tarot si por eso cuando Jenny Rivera está sentada ahí conmigo en el programa ella saca tres cartas en la mesa esotérica donde yo estaba en el programa saca tres cartas la primera era la muerte la segunda el horcado y la tercera el juicio y es cuando yo le digo a la señora señora le viene una tragedia muy grande cuídese mucho porque la combinación de las cartas del tarot ya me estaban avisando que le venía una tragedia y la muerte aparte de la muerte una tragedia que muere en esa circunstancia cuando se junta la carta de la muerte del horcado y la del juicio es cuando trasciendes con dios pero la carta astral te dice hay bueno cuando voy a poner un negocito que mes siempre los meses de tu cumpleaños es cuando te va mejor y hay cuando me conviene embarazarme para que sea niña hay no todos los bebés son preciosos niños o niñas el chiste es tenerlo y que esté sano y que esté precioso sí amigos pues aquí les dejo este tema que les va a encantar las constelaciones del ser humano que nos rige este cada constelación los planetas el sol la luna las estrellas y qué hacer para ser felices completamente y recuerden ya les dije la fe la que mueve completamente el mundo estimulen la fe día a día los quiere mono evidente y